Entre tus manos Se escurre el viento Se esconde el agua y el tiempo Vas caminando contra la vida Vas olvidando tus días Te ves de cerca y de lejos Y si algún cielo se acerca Marchitas en la vereda Total no es vida Sin ella Tu samba Tu bella Poco a poquito Te vas cayendo No queda nada ni el viento Dejas el frío Sobre la tierra Para seguir en tu guerra Que canten los que te vieron Que canten los que se acercan Que desde siempre tu samba Se fue pisando Tus huellas El frío Que dejas Que dejas No queda nada ni el viento Gracias por ver el video.